Pues muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa y para mí es un placer que esta mañana me acompañen Fernando Díaz, concejal de Servicios Generales y María José Soler, la técnico de la oficina de Servicios Generales, para anunciar algo que creo que ha generado la expectación de los vecinos de la zona y de las vecinas y vecinos de Petrer en general, puesto que a nadie queda indiferente que si en algo se está trabajando de manera firme por parte de este ayuntamiento y por parte de este equipo de gobierno a través de la oficina y a través de la Concejalía de Servicios Generales es en conseguir que Petrer sea una ciudad totalmente sostenible y que siempre se salvaguarde la conservación del medioambiente por encima de cualquier cuestión. Y en esa línea se está trabajando desde hace tiempo con la técnica, con el concejal, con todo el departamento técnico de la Concejalía de Servicios Generales, siempre buscando la implantación de este quinto contenedor, que es lo que todos conocemos, que hemos oído muchas veces hablar, que no es más que la separación de los residuos para la recogida del residuo orgánico propiamente dicho. Y para eso estamos aquí hoy precisamente, para iniciar esa concienciación y esa labor de separación en origen con el residuo orgánico. Y esto que podéis ver aquí atrás es una implantación de una isla de compostaje, que es precisamente lo que genera el residuo propiamente dicho, el residuo orgánico genera ese compostaje que la intención es concienciar, como digo, enseñar a las vecinas y vecinos cómo hay que hacerlo de manera correcta y ver la repercusión que tiene realmente ese compost en el día a día y en nuestros parajes y en nuestros medios y en nuestros espacios verdes. Por lo tanto, esta isla de compostaje viene a facilitar a las vecinas y vecinos y darles la oportunidad de hacer esa separación de materia orgánica para que esa implantación del quinto contenedor siempre mirando y velando por el medio ambiente y por hacer de Petero una ciudad más sostenible, pues sea una realidad. Y para las cuestiones y las características de esta implantación tenemos al concejal y a María José para que nos aclaren un poquito más. Bueno, buenos días. Gracias, señora alcaldesa, en primer lugar. Gracias, María José. Bueno, como bien ha dicho, estamos trabajando en dirección sobre la implantación del quinto contenedor y esto es una ramificación más y un proyecto más de este trabajo que estamos realizando. La implantación lo que ahora conlleva, aparte de poner la isla, lo que vamos a hacer es una captación de vecinos que quieran colaborar en este proyecto que es tan bonito y tan ambicioso. Para ello vamos a poner a disposición de los vecinos el teléfono de la Consejería de Servicios Generales y un e-mail para que puedan apuntarse. Una vez que se apunte van a recibir por parte del consorcio CREA, van a recibir unas charlas para informar y saber cómo tienen que hacer esa separación orgánica para que la orgánica sea lo más pura posible. Creo que, como bien ha dicho, la manera más medioambiental es hacer un compost. Queremos también comentaros que a corto y largo plazo queremos hacer una zona verde que vaya al unísono a la hora de la implantación de esta isla de compostaje para que crezca a la vez y se vea para qué estamos haciéndose compost y para qué se va a realizar. Creemos que es una cosa muy ambiciosa, lo que vuelvo a repetir, y bonita. Y vamos con una educación que Petrel siempre la ha demostrado. Mediamentalmente estamos muy educados. Creo que es una cosa que estaremos de acuerdo que es necesaria para el momento que estamos viviendo. Y a su disposición, si quieren alguna pregunta más técnica, María José en este caso como técnica le pueden hacer aclaraciones que necesiten. Esto es una isla de compostaje comunitario. La intención es, al final, recoger los bioresiduos para intentar generar, al final, cero residuos, que es lo que intentamos. Este, precisamente, es una isla de compostaje para residuos orgánicos. La intención es transformar ese residuo orgánico en un compost que, al final, es un fertilizante para la tierra y reutilizarlo en nuestros propios jardines, de tal forma que el residuo sería cero. La intención es que esta isla sea utilizada, al menos, por unos 100 usuarios, de forma continuada. Ese residuo orgánico, por eso decía el concejal que se les darán charlas a los usuarios para que sepan separar ese residuo orgánico. Vendrá el personal, se verterá el residuo orgánico, encima del residuo orgánico se echará una capa de estructurante, que no es más que restos de poda, por así decirlo, y todo eso va generando un proceso en el que se genera, al final, un compost. Ese compost que se utilizará, luego, en los jardines. La intención es utilizarlo en nuestros propios jardines, para que el residuo sea cero. Sí que es verdad que tiene que ser un trabajo habitual, y, además, necesitará de un maestro compostador, que será o personal de la Oficina de Servicios Generales, o personal del consorcio, que vendrá, removerá ese compost, para que, al final, se vaya formando el fertilizante que queremos. Tiene tres espacios, porque todo el proceso tiene una duración aproximada de tres meses. Entonces, la intención es empezar por el primer cajón, una vez que esté lleno, se sigue al siguiente cajón, y una vez que esté lleno, se pasa al tercero. De tal forma que, cuando terminamos el tercero, el primero ya esté convertido en fertilizante que se pueda reutilizar. Y ese es el proceso, en definitiva.